Y está por acá José Bolaños, él es el policía municipal de Hermoncillo, que estará al frente de la Unidad Especial de Protección Animal. A ver, José, buenos días, bienvenido a Proyecto Puente. Buenos días, Luis Alberto, buenos días a tu auditorio. Platícanos primero, ¿quién es José Bolaños? ¿Cuál es tu perfil? ¿Tú eres, estabas dentro de la corporación ya? Sí, sí tengo 26 años de servicio en la Corporación de Seguridad Pública. Entonces, aquí ahorita nos estamos integrando como encargado de esta Unidad Especial de Protección Animal. ¿Y dentro de la Corporación de Hermoncillo o en otros municipios? No, estuve en otros municipios. Estuve en Guaymas, en tres ocasiones como comisario. Estuve en Bacum, en El Palme, y cinco años aquí en el estado como director de seguridad de los centros Itama. De los Itama. Ah, bien, entonces, diverso la formación que has, vaya, encabezado. ¿Cuántos años tienes? Tengo 58 años. 58 años. ¿Tienes, estudiaste algo o es tu experiencia? Licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho. Bueno, es parte del perfil del nuevo encargado de esta importante área. ¿Qué va a hacer? La presentó el alcalde también, Antonio Cesarán, este fin de semana. Estuvo hoy Carolina Araiza y estamos vistiendo con las imágenes. Es algo muy importante está el alcalde Antonio Cesarán junto con José Bolaños, que es el encargado. Platícanos de qué se trata esta unidad, para qué va a servirle a la gente. Bueno, antes que nada, agradecer por la entrevista. Yo creo que es muy importante esta creación de esta nueva unidad, especialmente por las peticiones que han hecho algunos grupos de la sociedad civil en relación con maltrato animal. Asimismo, las estadísticas que se han estado llevando por parte del 911 de los reportes que se reciben de maltrato o abandono animal. Entonces, a raíz de esto y de que se han ido incrementando y la petición de las asociaciones para dar una mejor protección a los animales, es que el señor presidente y el comisario, nuestro comisario, el maestro Emilio Hoyos, nos dieron esta encomienda de poner esta unidad al servicio de la ciudadanía para dar un mejor servicio y evitar el maltrato hacia cualquier tipo de animal. ¿Cómo pueden denunciar la gente? ¿A dónde? Mire, ahorita va a ser por parte del 911 y al 072. Y estaremos pendientes también de muchas de las redes sociales, porque muchas veces por redes sociales hacen denuncias de maltrato de algún tipo de animal. Entonces, por ese lado, tanto 072, 911 y redes sociales, asimismo, por denuncias que hagan directamente en nuestras oficinas, nosotros nos encontramos en la parte alta de la Comandancia Centro, en Atención Ciudadana. En Atención. Tiene una unidad, ¿no?, como estamos viendo ahí en la Unión Popular. Sí, nos hicieron entregas de una unidad que va a ser exclusiva para inmediatamente trasladarnos a los domicilios o al lugar donde nos estén reportando algún de este hecho. ¿Qué sería maltrato o abandono? Maltrato, abandono, así es. Básicamente. Básicamente es evitar de este maltrato. Pero también estaremos llevando en las escuelas programas preventivos para ver con los jóvenes desde quinde, primaria, secundaria y preparatoria. Lo que se da en maltrato es que explicarles que también es un delito y que por estas acciones hay unas consecuencias, porque algunos hasta turnados al Ministerio Público pueden ser. Pero yo creo que hay que llevar ese mensaje a los jóvenes como una parte de la educación que debemos de tener. Para recordar a la gente que se le compruebe que maltrató un animal, que mató un animal, ¿cuál es el castigo? Por ejemplo, si fue con dolo sobre todo. Sí, hay una penalidad hasta de tres años establece el Código Penal. Pero nosotros procederemos a elaborar el IPH, el informe, y ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público especializado en maltrato animal, o que viene siendo el mismo de Avigiatos. De Avigiatos, sí. ¿Tres años de cárcel? ¿Mande? ¿Tres años de cárcel? Hasta cinco. ¿Hasta cinco años de cárcel? Sí. ¿Y multa? Multa son 1.500 salarios, unidades. Que son aproximadamente, ¿cuántos serían? 1.500 salarios. Ahí sí te mentiría, no lo tengo ahorita ese dato a la mano. Bueno, pero es parte de la información que tenemos ya disponible. ¿Tiene cuántos agentes destinados? Ahorita iniciamos con una unidad y tres elementos, y yo como titular de la unidad, pero tres elementos que se han estado capacitando, hemos estado con algunas asociaciones que hemos recibido, con veterinarios que nos han hecho ver cómo incluso proceder en caso de alguna lesión, cómo mover el animalito. Estamos capacitándonos. Vamos iniciando, pero la intención es de que esta unidad crezca. Pero iniciamos con tres elementos. Con tres elementos. Pues esto es una muy buena noticia para la ciudad, para la capital, para los animales, para este tema que cada vez hay mayor conciencia. ¿Algo más que deseas agregar, José, que no te haya preguntado? Bueno, cualquier cosa estaremos muy pendientes. Estaremos, como te comentaba, llevando en las escuelas pláticas de prevención y hacerles ver a los muchachos, tanto denunciar cualquier situación que tengan conocimiento. Y pues estaremos muy pendientes, Alberto, tanto del 911, del 072, y de redes sociales, de cualquier situación que se presente en nuestro municipio. Ha sido la instrucción de nuestro comisario, ¿no? Está muy pendiente de eso. ¿En qué redes, perdón? En redes sociales. Ya ves que muchas veces en Facebook o en cualquier parte hacen una denuncia, e incluso por medio también de ustedes, de los medios de comunicación, tenemos conocimiento e inmediatamente vamos a proceder. Por eso. Pero a cualquier red del ayuntamiento, entonces, ¿está abierta? Sí, está abierta. Sí, está abierta. Al Hermoncillo Gov, a la policía de Hermoncillo, donde quiera que se presente una denuncia, ustedes la van a seguir. Así es. Estaremos muy pendientes de eso. Buen criterio. Gracias. Te agradezco mucho. No, muchas gracias a ti, Luis Alberto. Y buenos días a todos. Esto es una buena noticia para reforzar, porque, a ver, hay una población de más de 200 mil perros en Hermoncillo. Son como 140 mil en la calle, incluso, creo, datos. Vamos a actualizarlos. El tema es más importante de lo que usted se imagina.